Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami aquí en tu espacio, conéctate con TFKM y vamos a iniciar esta tarde de hoy con las cifras de contagios confirmadas por el Departamento de Salud de la Florida. Actualmente tenemos 369,834 casos en el estado de la Florida de los cuales 89,557 pertenecen a nuestro condado de Miami-Dade. Hay actualmente 5,206 muertes confirmadas y 21,780 hospitalizaciones a lo largo de todo el estado, llevando esto a un 15% solamente disponible de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, lo que es preocupante pero tenemos que seguir luchando contra esta información para que a las personas les dé la conciencia y también la responsabilidad y disciplina social de evitar la propagación del COVID-19. También una noticia del día de hoy, han cerrado campamentos de verano en Miami-Dade, Miami y Miami Beach por el coronavirus. Las autoridades tomaron la decisión, por supuesto debido al incremento de casos de coronavirus en el condado, siendo esta semana la última en que los niños pueden ir a los campamentos organizados por las alcaldías. En la ciudad de Miami, tres niños se contagiaron en dos parques. En el condado de Miami-Dade, así como en ciudades de Miami y Miami Beach, decidieron suspender estos campamentos de verano por el incremento que hay en todo el sur de la Florida. No se aceptarán inscripciones durante las siguientes semanas y si es necesario, pues emitirán los espacios y la información para poder suspender esto y si hay que hacer algún tipo de reembolso, se va a hacer por prescripción o anticipo que usted haya realizado. Eso es lo que informó el condado de Miami-Dade. Si es necesario, toda esta información la puede encontrar también en el sitio web www.miamidade.gov y también el alcalde Francis Suárez de la ciudad de Miami informó que tuvieron un niño contagiado en Hedensur Park, dos en Coral Gate y un trabajador de la ciudad de Chenandoah Park. También la ciudad de Miami Beach anunció que debido a este aumento del COVID-19, los parques de ellos cerrarán los campamentos de verano desde el 27 de julio, que es el día lunes. Están completamente cerrados oficialmente. También han visto un incremento de muertes, es decir, exactamente 134 muertes en las últimas 24 horas, lo que quiere decir que el estado está en total alerta. El informe indicó también que 1.325 personas han perdido la vida en nuestro condado de Miami-Dade. Solamente de todas las que hay en el estado, que son 5.200, pertenecen 1.325 a nuestro condado. También les quiero informar que la ciudad de Miami, escuchen esto, tendrán 39 policías dedicados únicamente a poner multas a quienes no usen las mascarillas. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta, que esto no es algo que va a ser opcional, esto va a ser mandatorio y ya lo es y 39 policías de la ciudad de Miami van a estar vigilando que esto se lleve a cabo. Anunció también el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que además de que estos policías van a estar verificando que las personas tengan su mascarilla, hay que nunca olvidar que son 50 dólares la primera falta, 150 por la segunda y 500 por la tercera falta de usted no llevar la mascarilla. Además van a estar monitoreando las redes sociales para saber si hay fiestas que se pueden cerrar. Según comentó el alcalde, los directores de los hospitales les han dicho que los últimos 14 días la cifra de admisiones por coronavirus ha aumentado un 60% y 18% en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente el alcalde Francis Suárez también dijo que la mayor cantidad de infecciones provienen del hogar y pues han visto que varios miembros de la familia han sido infectados, siendo la mayoría personas entre 18 y 35 años. Hay nuevos lugares para hacerse la prueba, vamos a darle a alguno de estos lugares. En Hialeah se hacen las pruebas en el Parque Amelia Park desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con previa cita llamando al 305-268-4319. También en el 6075 de Miami Lakes Drive se hacen pruebas de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde llamando al 833-766-6769. Y en el Chalvondie Park en la ciudad de Opaloca debe ser mayor de 12 años lo que tengo aquí en las notas y debe también hacer una cita al 305-499-8767. En el Parque Charles Hadley en el noreste de la ciudad de Miami en el 1350 Northwest y la calle 50 hay que hacer la cita también, no perdón, no hay que tener la cita sino que tiene que ser residente del área, puede llegar, es por orden de llegada. En el Marlins Park si tiene que hacer la cita llamando al 305-499-8767. Y aquí cerca a la ciudad del Doral podemos decirles en unos tres lugares, en el Walmart que está localizado en la 3200 Northwest y la 79 de Miami las personas deben ir en sus carros y hay que entrar en el sitio web de Quest Diagnostic. También puede ir al Miami International Mall que ahí van a estar por el parqueo de Coils, hay una carpa que también tiene que ir, no hay que hacer cita, es por orden de llegada y está desde las 9 de la mañana. También el Miami-Dade Youth Fairgrounds en el 10901 Coral Way, la entrada es por la avenida 107 y la calle 20 y desde las 9 de la mañana también está abierto. Todos estos lugares se instalaron con carpas especiales para mantener la sanidad y también los empleados están capacitados para realizar estas pruebas con las extremas medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 y que también las personas no se tengan que bajar de sus carros al fin de no contagiar a otros y mantener el tema del distanciamiento social. Mañana vamos a hablar de qué está pasando, se extenderá el desempleo, los 600 dólares de la ayuda federal va a extenderse, se acaba actualmente el 31 de julio en esa ayuda para el estado de la Florida, se va a extender, no se va a extender, qué va a pasar con la ayuda estatal también. Vamos a hablar mañana con la senadora Anette Tadeo y también con la preocupación de las hospitalizaciones las cuales están creciendo día a día en nuestro condado de Miami-Dade. Vamos a hablar de oportunidades de comprar autos en medio de la pandemia con Dora Lincoln, Luis Somoano y también Ford of Kendall. ¿Cuáles son esas oportunidades que tienes tú ahora mismo de adquirir o cambiar tu carro para un mejor interés y por supuesto un carro con las mejores garantías? Nos vemos mañana a las 5.15.50 AM Cadena Azul y recuerda, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.